Buenos días, tardes y noches. En esta oportunidad desarrollaremos la clase de lenguaje, precisamente el tema de sintaxis. Entonces, iniciamos definiendo qué es la sintaxis. La sintaxis es una disciplina de la gramática que se encarga de estudiar la relación y la función que tienen las palabras en un determinado contexto. Ya sea este un párrafo, una oración, una frase, una proposición o un sintagma. Entonces, trataremos de definir mejor esto. Poniéndolo en palabras más sencillas, la sintaxis es el estudio, el estudio de la función de las palabras. ¿Bien? Como categorías gramaticales. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, tenemos la casa antigua. Entonces, esto de aquí es una frase, ¿cierto? Que está compuesta de un núcleo, que es casa. ¿Bien? Casa es un sustantivo. ¿Y antigua qué será? La antigua, bueno, como es una categoría gramatical, tenemos que ver que es un adjetivo. Y la es un artículo. Entonces, yo recuerdo que los adjetivos eran aquellos que calificaban a un sustantivo. Por lo tanto, si califica y modifica también, digamos, el género, o está subordinado también al género del sustantivo, tal como es femenino o femenino, voy a tener que decir que el adjetivo es un modificador directo. Es un modificador directo. Y el artículo que termina también, o sea, que está relacionado a una modificación a los morfemas que tiene el sustantivo, está relacionado a eso, también vamos a decir que es un modificador directo. ¿Listo? Entonces, artículos y adjetivos son modificadores del sustantivo, no lo olvides. Entonces, esto es lo que estudia la sintaxis. Este es un análisis sintáctico de esta frase. Pero, a ver, no hemos definido bien qué es una frase. O sea, siempre que nos preguntan, por ejemplo, qué es una oración, nosotros decimos, es un conjunto de palabras. Pero, esa no es la correcta definición que tendríamos que dar de una oración. Vamos a ver esto. Las frases, proposiciones y oraciones, todas son conjuntos de palabras. ¿Ok? Todas estas tres son conjuntos de palabras. ¿Listo? Pero, las frases, por ejemplo, son conjuntos de palabras que no expresan un sentido. No expresan un sentido. Y que también carecen de autonomía sintáctica. Carecen de autonomía sintáctica. ¿Qué significa esto? Veamos por acá los tipos de frases. Tenemos la frase nominal, la frase verbal, la frase adjetival y la frase adverbial. Una frase es un núcleo junto con sus modificadores. Así de simple. Por ejemplo, si es una frase nominal, vamos a saber que el núcleo es un nombre. O sea, es un sustantivo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si decimos, una playa linda. Entonces, una playa linda es una frase, ¿cierto? En donde los modificadores de mi sustantivo, mi sustantivo es playa, este es el núcleo de la frase, o el sustantivo. Los modificadores, dijimos del sustantivo, podían ser adjetivos o artículos, ¿cierto? Artículos o adjetivos. Tampoco tengo que olvidar que los modificadores pueden ser directos o indirectos. Son directos cuando los tenemos en forma de una sola palabra. Por ejemplo, linda o una, ¿cierto? Que es el artículo. Y son indirectos cuando los tenemos en forma de conjunto de palabras. ¿Bien? Por ejemplo, si te digo, voy a ponerlo por aquí, pan de trigo, ¿cierto? Entonces, vemos que hay dos sustantivos, pan y trigo. Pero, ¿cuál es el sustantivo principal? Pan. ¿Por qué no de trigo? Porque de trigo es una característica, ¿cierto? Es una característica ¿de quién? De nuestro sustantivo que es pan. Entonces, como está caracterizándolo, está funcionando como un adjetivo. Diremos que es un modificador. Pero, como está con dos palabras, diremos que es un modificador indirecto. ¿Listo? Pan de trigo. Bien. Entonces, ya tenemos lo que es una frase nominal. Es el núcleo sustantivo con los modificadores. Una frase verbal también será un núcleo de verbo con los modificadores. ¿Pero quién modifica un verbo? Bueno, pueden ser modificadores directos o indirectos. Por ejemplo, si yo te dijera, este, juega rápidamente. Si yo dijera, juega rápidamente. Entonces, rápidamente es un adverbio. ¿Cierto? Rápidamente es un adverbio. Y juega es un verbo. Un verbo predicativo. Entonces, un adverbio tiene la función de modificar un verbo. ¿Sólo los adverbios modifican verbos? No. También podemos contar, por ejemplo, con los circunstanciales. Si te dicen, él nació en un día especial. Entonces, nació en un día especial. En un día especial es un modificador indirecto de nació. ¿Ok? Porque es un conjunto de palabras también. ¿Bien? Entonces, puede ser, puede formar el modificador y el verbo una frase verbal. ¿Una frase adjetival cómo sería? El núcleo, más o menos lo sabes, ¿no? El núcleo sería un adjetivo y tendría modificadores. ¿Quiénes modifican un adjetivo? Los adverbios. Por ejemplo, si yo te digo, este, muy cansado. Cansado, en este caso, es un participio que se ha adjetivado. ¿Cierto? Por ejemplo, yo puedo decir, el jugador cansado. Entonces, cansado es un modificador de jugador. Entonces, cansado se le atribuye una función de adjetivo. Cansado es un adjetivo. Entonces, ¿y muy qué es? Muy es un adverbio de cantidad. Entonces, adverbio y adjetivo cansado. Los adverbios a quienes modifican a los adjetivos. Y sería un modificador directo. Adverbio con verbo. El adverbio modifica el verbo. También sería un modificador directo. Linda, que es adjetivo, modifica el sustantivo que es playa. Modificador directo. Y artículo con sustantivo también es un modificador directo. Por último, la frase adverbial. La frase adverbial es el núcleo. El núcleo es un adverbio. ¿Listo? Con sus modificadores. ¿Quién puede modificar un adverbio? Otro adverbio. Así de simple. Por ejemplo, si yo dijera, corrió muy rápidamente. ¿Listo? Si dijera muy rápidamente. Sabemos que rápidamente, ¿qué es? Es un adverbio. Y muy es un adverbio. Entonces, adverbio de cantidad, adverbio de modo. ¿Cierto? Muy está modificando a rápidamente. Entonces, sería un modificador directo. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos los tipos y ejemplos de frases. Notamos que no transmiten una idea en sí. Porque, como dijimos, es un conjunto de palabras que no expresa un sentido. O sea, no tiene independencia semántica, se le llama eso. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir muy cansado. Si te digo muy cansado. ¿Entiendes algo? ¿Significa algo? ¿Tiene algún sentido? No. No, faltan más cositas, ¿no? Por ejemplo, ¿quién está muy cansado? No lo sé. Un jugador, un perrito, una persona, tu tío. No sabemos. Entonces, no hay un sentido completo en esta frase. Y autonomía sintáctica. Esto lo vamos a ver con las proposiciones. Una proposición, igual que una frase, es un conjunto de palabras. Es un conjunto de palabras que expresan, ¿ok? En este caso es expresan sentido. Las proposiciones sí tienen sentido. Pero, ¿qué no tienen? No tienen autonomía o independencia, es lo mismo, autonomía sintáctica. Entonces, ¿qué era sintaxis? Era aquel estudio de la función y relación que tienen las palabras. Entonces, siempre que me digan autonomía sintáctica, o sea, siempre que me digan que algo tiene autonomía sintáctica, autonomía sintáctica, me está diciendo que esto no se subordina, no se subordina, o sea, no cumple una función, no cumple, función, no cumple una función, dentro, 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 de otro conjunto, otro conjunto jerárquicamente superior, jerárquicamente superior. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? Que, veamos un ejemplo, ¿no? Ejemplo de proposición. Bueno, si yo dijeron, eh, tengo dos cartas, se las manda el gobernador. Entonces, si me dicen, tengo dos cartas, se las manda el gobernador, ¿bien? Nosotros veremos en un tiempo que esto se llama oración compuesta, ¿bien? Una oración compuesta por juxtaposición. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí hay dos verbos, ¿bien? El primero tengo y el segundo manda, ¿bien? Hay dos verbos, entonces es una oración compuesta. Listo. Entonces, ¿aceptamos que hay un conjunto grande de oraciones o no? Hay una oración grande que tiene dos partes chiquitas, que tiene dos partes chiquitas, las cuales son, Tengo dos cartas, es la primera parte, y la segunda, se las manda el gobernador. Mira, cada una de las partes está dentro de una oración jerárquicamente superior, ¿cierto? Ahora, yo te pregunto, la oración entera, tengo dos cartas, se las manda el gobernador, ¿está dentro de otra oración? No, ¿sí o no? Entonces, podemos decir que hay independencia sintáctica en la oración, pero, si yo veo, tengo dos cartas, Tengo dos cartas, está dentro de algo jerárquicamente superior, ¿cierto? Entonces, si algo está dentro de algo jerárquicamente superior a él, hablando sintácticamente, Decimos que no tiene independencia, no tiene autonomía sintáctica, ¿listo? O sea, no tiene autonomía sintáctica. Por eso decimos que las proposiciones no tienen autonomía sintáctica. Tengo dos cartas, es una proposición, sí. Y si la pusiéramos por separado, tengo dos cartas, o sea, yo tengo dos cartas, sería una oración también. Hay una autonomía sintáctica, pero depende de cómo la estemos poniendo, cómo la estemos usando. Si digo, yo tengo dos cartas, transmite el sentido, perfecto. Y si es la oración así de simple, yo tengo dos cartas, entonces, no está subordinado a nada más. Tiene autonomía sintáctica, entonces es oración. Pero si tengo dos cartas, está dentro de una oración compuesta como la que estamos viendo aquí, Tengo dos cartas, funciona como proposición, ya no como oración. ¿Listo? Que esta idea esté clara. Entonces, la proposición es un conjunto de palabras que expresa sentido, pero no tiene autonomía sintáctica. Y la oración, la oración ya para terminar, la oración es un conjunto de palabras, conjunto de palabras, Es un conjunto de palabras que expresa sentido, o sea, que expresa sentido, o sea, que tiene autonomía semántica. Y que tiene también independencia sintáctica, o sea, que no hay nada más grande que ella. ¿Listo? Entonces, en la oración vamos a encontrar tipos también. Según la actitud del hablante, podemos decir que una oración es enunciativa, que es dubitativa, que es deshidrativa, que es interrogativa, que es exclamativa, que es imperativa o exhortativa. Cualquiera de esas puede ser según la actitud del hablante. ¿Bien? Por ejemplo, iniciamos con enunciativa. Si una oración es enunciativa. Si una oración es enunciativa, estaremos diciendo que pueda afirmar o negar algo. Por ejemplo, puedo decir, este, Los cachorros son lindos. ¿Listo? A una oración simple, que es enunciativa. Otro tipo de oración, según el hablante, es, por ejemplo, la dubitativa. Dubitativa. Las dubitativas expresan una duda, ¿cierto? O incertidumbre acerca de algo. Por ejemplo, si dijese, tal vez aprobarás el examen. ¿Cierto? Entonces, cuando digo tal vez, es una duda. ¿Bien? Ese es un ejemplo de oración dubitativa. Tenemos otra, que es deshidrativa. Que expresa el deseo o el anhelo por algo. Ojalá aprendas esta clase. Ojalá compartas este video. Ojalá te suscribas. ¿Cierto? Entonces, es un tipo de oración deshidrativa. Luego tenemos las oraciones imperativas o exhortativas. Imperativas o exhortativas. ¿Listo? ¿Cómo son las oraciones imperativas o exhortativas? Cuando pedimos algo, o cuando mandamos algo. Por ejemplo, si digo, córtate el cabello. ¿Listo? O sea, Juancho, córtate el cabello. Esa es una oración imperativa o exhortativa. ¿Bien? Cualquiera de las dos puede ser el mismo nombre. Esa es una oración imperativa o exhortativa. ¿Listo? Si dijera, este, vamos Perú. ¿Ok? Si dijera, vamos Perú, también es una oración imperativa. ¿Bien? O de ruego también puede ser. Otro tipo de oración, según el hablante, es las oraciones interrogativas. Pueden ser interrogativas directas o indirectas. Es directa cuando aparecen los signos de interrogación. Es indirecta cuando no aparecen los signos de interrogación. Entonces, interrogativa es simplemente que se hace una pregunta. Por ejemplo, si dijera, ¿cuántos asistirán este día? ¿No? O si dijera, por ejemplo, no sé qué ponerme hoy. ¿Bien? Ambas son oraciones interrogativas. Solo que una tiene signos de interrogación y la otra no. Luego tenemos oraciones exclamativas. Exclamativas. Por ejemplo, tenemos las directas e indirectas igualmente. Directas con signo de exclamación e indirectas sin signo de exclamación. Aquí también tenemos algunas interjecciones, ¿no? Por ejemplo, si dijera, este, gol. O si dijera, buenos días. ¿Listo? Expresan un estado de ánimo. ¿Bien? Ahora, ese es según el hablante. Enunciativa, dubitativa, desidrativa, imperativa, exhortativa, interromativa o exclamativa. Pero también tenemos según su estructura. Pueden ser de dos tipos. Unimembre o bimembre. Decimos que es unimembre cuando no tienen ni sujeto ni predicado. No hay sujeto ni hay predicado. Dirán, no hay sujeto pero sí hay predicado. No, no tienen ninguna de las dos. No tienen ni sujeto ni predicado. Eso es unimembre. ¿Listo? Entonces, las oraciones unimembres las tenemos de dos tipos. Las que no tienen verbo, o sea, las interjecciones. ¿Bien? Y las que tienen verbo impersonal. ¿Ok? ¿Cuáles son las interjecciones? Lo que te dije hace un rato en las exclamativas. Expresan algún estado de ánimo. Si yo dijera, hola, buenos días, gol, Dios mío, auxilio, ajá. ¿Bien? Entonces, esas de ahí, por ejemplo, son interjecciones. Son oraciones unimembre sin verbo. ¿Bien? Luego tenemos las con verbo impersonal. A ver, tienes que recordar qué es un verbo impersonal. ¿Ok? Un verbo impersonal podríamos tener dos casos. Cuando hacemos referencia a un tiempo geográfico, un tiempo climático. Y otra, cuando son todos los derivados del haber o el hacer. Por ejemplo, si dijera, hoy amaneció soleado. ¿Listo? Entonces, amaneció es un verbo impersonal. ¿Por qué? Porque hace referencia a un tiempo climático. ¿No? Hoy amaneció soleado. ¿Listo? Y si dijéramos, este, hay tantas personas en este lugar. Hay tantas personas en este lugar. Hay es un verbo derivado del haber. ¿Bien? O si dijera, había un jarrón aquí. Había un jarrón aquí. ¿Listo? Entonces, había también es un verbo impersonal. ¿Listo? Entonces, serían ejemplos con verbos impersonales. Claro, y oración unimembre, acuérdate, ni sujeto ni predicado. Luego tenemos oraciones bimembres. Las oraciones bimembres son aquellas que tienen sujeto y predicado. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, el sujeto a veces no puede aparecer. En ese caso sería un sujeto tácito. Entonces, tenemos los casos. Por ejemplo, este, yo corrí para traer mi mochila. Entonces, yo corrí para traer mi mochila. Se está separando tanto en sujeto como en predicado. ¿Listo? Predicado se separa del verbo en adelante. ¿Listo? Y sujeto es simplemente el nombre o el pronombre de quien se esté hablando en la oración. ¿Listo? Y para terminar, según la cantidad de verbos o preposiciones. Como te dije, una oración simple tendría que tener un solo verbo. Tienen un solo verbo. ¿Bien? Y las oraciones compuestas tienen dos o más verbos. ¿Listo? A estas oraciones simples que tienen un solo verbo, podría determinar una proposición. Proposición. Dentro de las oraciones compuestas. Como te mencioné en el caso de, tengo dos cartas. Tengo dos cartas es una oración simple. ¿Cierto? Pero es una proposición dentro de la oración compuesta que tiene dos verbos. ¿Bien? Espero que te haya servido la clase. Y pues subiré otro video resolviendo algunos ejercicios respecto a este tema. Si te ha gustado el video, compártelo y suscríbete por favor. No olvides visitar nuestra página en Facebook. Dejaré el link en la descripción. Donde subiré bastantes problemas y materiales. Y encontrarás un drive con libros y ejercicios que puedan ser de tu utilidad. Muchas gracias a todos y buenas noches gente.